Recomendarles que no se vayan a las playas, que busquen a nuestro Señor, porque muchas personas buscan vacaciones, y no es tiempo de vacaciones, es tiempo de compañía, de más cercanía con Dios. El miércoles de ceniza es una celebración litúrgica que se llevará a cabo en 2023, el 22 de febrero. En las iglesias se realiza la tradicional imposición de ceniza en la frente de los fieles durante la misa. El miércoles de ceniza es el inicio de la cuaresma, en ese tiempo la iglesia nos invita a que nos acerquemos más a Dios, hagamos un cambio de vida, busquemos nuestra conversión, iniciamos con eso, con un ayuno, con el miércoles de ceniza ayunamos. En este día, las y los fieles empiezan con la vigilia y limitan el consumo de carnes rojas. Este es un periodo de 40 días, hasta la víspera del domingo de resurrección, en la cual el cristianismo realiza periodos de ayuno y penitencia. La vigilia es un tiempo en que un día antes de que empiece, estamos nosotros, bueno, también en la vigilia de la abstención de la carne. El miércoles de ceniza no comemos carne, ni tampoco los viernes de la cuaresma, así se llama la vigilia. Porque hay una vigilia que es una solemnidad en la celebración litúrgica, pero lo que es la vigilia de esta parte de no comer carne. En el tiempo de vigilia, la tradición cristiana dicta que se debe practicar el ayuno y la abstinencia. El origen de ayunar y de no comer carne roja durante estos días se remonta al siglo II y tiene un significado de purificación entre la comunidad cristiana. La recomendación de parte de la religiosa es ser bondadoso con el prójimo en este tiempo. Además de acompañar en las celebraciones religiosas que empiezan el miércoles 22 de febrero. Si tú ayunas también debes de ser generoso con los demás, podemos aprovechar incluso que si eso que yo pueda gastar en una carne, yo lo ahorro y busco una familia para darle. Acercarse a la iglesia, gozar ese tiempo, así como vas a acompañar en la Semana Santa a Nuestro Señor en su pasión y su sufrimiento para llegar a la cruz y después acompañar el domingo de resurrección. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomino